Quiero perderme en el monte No me vayan a buscar Se cruce en el horizonte Piedra, río y arena Y se les pumba viajera De la palmera el butián Y reventar en los trinos En el pico de un sorzal Quiero perderme en el monte No me vayan a buscar 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 Por el aire viene olor a miel Coteando en la arboleda Dulzuras el monte guarda en él Frescura que es de seda Hay pitangas rojas y sabrosas Y vuela el color en mariposas Por el aire viene olor a miel Coteando en la arboleda Soles incuban los panales Desde las tardes estivales Por el aire viene olor a miel Coteando en la arboleda Sé que el cielo es verde más que azul Mirado desde el monte Mirado desde el monte Que las nubes parecen un tul Cubriendo el horizonte El río las dobla de repente La verde se inmoja en su corriente Sé que el cielo es verde más que azul Mirado desde el monte Sueltan la voz las aves francas En la mudez de las barrancas Sé que el cielo es verde más que azul Mirado desde el monte En la mudez de las barras ¡Suscríbete! 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 El viaje es el remo, dormir o soñar, la niebla te abriga, más a la deriva, más allá, para seguir. El viaje es el camino, la niebla te abriga, más allá, para seguir. 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 Rumbo al cebollatí. Me hace acordar a la jungla. La verdad que espectacular, mi apartamentito acá en lo alto.